Hola, invocadores. Si hay una campeona que representa el optimismo, la lealtad y los ideales más altos, esa sin duda alguna es Lux. ¿Pero qué pasaría si un poder oscuro y voraz se apoderara de esta heroína demasiana? ¿Creen ustedes que un corazón tan puro puede corromperse? Y una pregunta aún más terrorífica. Si Lux puede caer ante la tentación de la estrella oscura, ¿cuál es la esperanza para el resto del cosmos? En este nuevo evento, Galaxias 2020, te toca a ti decidir cuál es el camino que elegir a Lux. Acompáñenme a descubrir todas las novedades y recompensas geniales que este evento de proporciones cósmicas trae para ti. Y, por supuesto, un modo de juego que teníamos un rato de no ver. Yo soy Rayo Tormenta y esto es Actualizando. Para iniciar tu viaje en Galaxias 2020, deberás ayudar a Lux a decidir entre dos caminos. El deber de proteger a la creación entera o la ambición de poseer el poder de la estrella oscura. El evento ya está disponible y durará hasta el 27 de abril. En el instante en el que escojas qué camino seguir, accederás a las misiones generales gratuitas con las que podrás obtener un orbe y hasta 300 piezas del evento. Al finalizar esta batalla entre la creación cósmica y la destrucción estelar, el resultado será inmortalizado para siempre en la página del Lorde Universo. Esto quiere decir que tanto el destino de Lux como el del cosmos entero está literalmente en tus manos. ¿Deber o ambición? ¿Qué lado elegirás? Vamos a echarle un vistazo a las dos fases del evento, que te ayudarán a librar esta batalla por el universo y disfrutarla al máximo. No importa si eliges salvaguardar las estrellas o someterlas a tu oscuro dominio, el pase de galaxias te otorga de manera instantánea 200 piezas, 4 orbes y puedes desbloquearlo con 1650 RP. Ahora, si eres un coleccionista implacable y quieres tenerlo todo desde el primer día, el paquete pase de galaxias pone a tu disposición todo lo del pase regular y además al devorador de mundos, Malphite Estrella Oscura, quien por supuesto viene con su marco e icono únicos. Cualquiera de las dos versiones del pase te desbloquea de manera instantánea la posibilidad de obtener hasta 25 puntos de prestigio, un cofre maestro artesano, un orbe del evento, gestos increíbles y cómo les caerían dos gemas a su colección. Todo esto y más si completas todas las misiones del pase. Si aún estás indeciso, recuerda que no necesitas desbloquear el pase para acumular piezas del evento. Cuentas con un banco virtual en el que se te irán sumando piezas después de cada partida que juegues y podrás acceder a ellas en el momento que decidas hacerte del pase. Una disputa por el destino de una de las campeonas más queridas de League of Legends amerita una línea de paquetes de botín igual de épicas, ¿no creen? Los paquetes de botín disponibles para galaxias 2020 son Un orbe de galaxias más 16 piezas del evento por 250 RP 10 orbes de galaxias más un orbe de galaxias adicional más 160 piezas del evento por 2,500 RP 25 orbes de galaxias más una bolsa de sorpresas de galaxias más 400 piezas del evento por 6,250 RP Más allá de esta guerra cósmica, sabemos que algunos de ustedes solo quieren brillar con constelaciones exclusivas Para ti, tenemos estos paquetes de botín con puntos de prestigio Un cofre de artesanía Hextech más una llave más un punto de prestigio 2020 por 225 RP 5 cofres de artesanía Hextech y sus llaves más 6 puntos de prestigio 2020 por 1,125 RP 10 cofres de artesanía Hextech y sus llaves más un cofre de regalo más 13 puntos de prestigio 2020 por 2,250 RP Recuerda que los puntos de prestigio 2020 tienen vigencia hasta el 31 de enero de 2021 Durante tu paso por esta batalla universal, no olvides visitar la tienda del evento Que tiene las dos estrellas más deseadas de esta galaxia Brillando con más potencia que una supernova, llega Malphite Estrella Oscura edición prestigiosa por 2,000 piezas Protegido por un exoesqueleto blanco y dorado, el núcleo de este campeón parece un eclipse que consume toda la luz La maldad nunca tuvo un empaque tan elegante Como en eventos anteriores, también encontrarás el paquete de 100 puntos de prestigio por 2,200 piezas del evento Con el que podrás vestir tu repertorio de campeones de lujo y elegancia Toma tu tiempo para explorar la tienda de galaxias Entre íconos, marcos, gestos, cromas y el sentinel exclusivo, seguro encuentras el contenido perfecto para personalizar tu aventura interestelar Clasificatorias, normales, ARAMs, TFT Todo es válido para completar esas misiones y juntar las piezas necesarias para hacer de tu paso por galaxias algo único Si eres un jugador de LOL experimentado, seguro extrañabas este modo de juego Y si no llevas tanto tiempo y nunca has sentido el poder de 5 chispas finales golpeando al mismo tiempo, agárrate Uno para todos está de regreso Y sí, estas partidas también cuentan para acumular piezas y terminar misiones Así que más vale que tú y tus amigos estén listos para dominar al mismo campeón y saborear la victoria O enfrentar la derrota contra ese campeón que detestas multiplicado por 5 Recuerda, el destino de Lux y el cosmos entero será escrito por tu puño y letra Disfruta de galaxias y explora todo lo que este evento tiene para ti Yo soy RayoTormenta y esto fue Actualizando